Imagina por un momento que comenzaste a invertir en 1985. Durante un par de años tu dinero solamente subió y subió, hasta que llegó la masacre del lunes negro. Durante la subida previa al lunes negro seguramente más de uno se pensó que era un genio de la inversión. Pero cuando llegó el día del desastre la mayoría salió escopetada del mercado, cerrando incluso operaciones en pérdidas. Volviendo a este supuesto caso inicial, diremos que tú no vendiste en el pánico, sino que decidiste aguantar tus posiciones. Y curiosamente el mercado te lo compensó, ya que poco a poco se fue recuperando. Sin embargo, unos años más tarde ocurrió lo siguiente. La burbuja de las.com en todo su esplendor. Todos a tu alrededor te suplicaban que sacases el dinero del mercado, porque literalmente parecía que la bolsa se moría para siempre. Y por lo tanto era el momento de tomar beneficios antes de perderlo absolutamente todo. Pero una vez más, tú te mantuviste fuerte, no hiciste caso de lo que decían los demás y aguantaste tus inversiones sin vender prácticamente nada e incluso acumulaste nuevas posiciones. Después de las.com el mercado volvió a subir, compensándote una vez más. Pero por desgracia, ocho años más tarde llegamos a uno de los eventos más complicados de la historia moderna de la humanidad. La gran crisis financiera de 2008, que literalmente estuvo a punto de cambiar el mundo tal y como lo conocíamos. El mercado se derrumbó, pero como ya te imaginas, en 2008 tampoco vendiste tus acciones. Más bien al contrario, ya que aprovechaste para comprar más. Después de 2008 entramos en un periodo espectacular para las bolsas, donde el dinero barato llevó a las cotizaciones a romper máximos históricos año tras año. Fueron 12 años maravillosos, pero en 2020 la economía global sufrió el mayor mazazo desde la Gran Depresión, debido a una pandemia que tuvo un alcance mundial. Muchos dijeron que era el final de los mercados financieros, pero cuando se reabrieron las economías, el mercado se disparó un 27% desde sus mínimos y continuó estableciendo nuevos récords. El rendimiento promedio del mercado durante todos estos años, es decir, desde 1985 hasta la actualidad, ha sido del 11,23% anual. Y aquí es cuando ocurre la magia. Si durante todos estos años, que son 38, hubiéramos invertido cada mes 200 euros en el Standard & Poor's 500, independientemente de las bajadas o subidas del mercado, a día de hoy, y teniendo en cuenta el rendimiento promedio del 11,23% anual durante todo este tiempo, habríamos generado la friolera de 1.473.000 euros. Incluso si nos ponemos en un escenario más conservador y cogemos como referencia el retorno del 8% anual que ha dado el SP500 desde el momento de su creación, los beneficios obtenidos al cabo de 38 años habrían sido de más de medio millón de euros. Y señores, estamos hablando de la forma más básica de inversión, porque reduciéndolo a la mínima expresión, incluso te diría que para ahorrar e invertir de esta forma no necesitas ni conocimiento. Te basta con ser extremadamente disciplinado para invertir una cantidad fija de dinero mes tras mes, pase lo que pase, durante más de 30 años. En la inversión uno se puede complicar la vida tanto como quiera, pero la realidad del común de los mortales es que desarrollan una actividad, ganan un dinero y necesitan ahorrar y darle una rentabilidad a ese dinero, muchas veces sin tener el tiempo o las ganas de buscar soluciones complejas. Hablando en plata, uno tiene la necesidad de darle una rentabilidad a su dinero, por ejemplo para la jubilación o para darle un mejor futuro a los suyos, pero a la vez no puede estar 5 o 10 años formándose para tomar sus propias decisiones de inversión de forma activa. Y aquí es cuando retomamos el ejemplo inicial del vídeo, porque lo que he planteado desde 1985 hasta la actualidad es perfectamente replicable desde la actualidad hasta 2040, 2050 o 2060. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Pues ahora lo vemos paso a paso, pero antes dejar muy claro que estas son cosas que me funcionan a mí y a la gente de mi entorno. Pero ni soy asesor financiero ni pretendo que me copies, simplemente busco que te informes y que indagues un poco más en esto, porque es una forma de ahorrar e invertir en la que haciendo muy poco puedes conseguir resultados espectaculares en el largo plazo. Lo primero que hay que hacer es abrir una cuenta con un broker que te dé acceso a la indexación, es decir, que te permita comprar ETFs. Hay varios brokers en el mercado que te permiten hacerlo, pero como ves en pantalla yo lo hago con XTV, porque cumplen mi requisito de estar 100% regulados por la CNMV. Son los que más variedad de activos tienen y además en ETFs no hay ningún tipo de comisión si negocias 100.000 euros al mes o menos. Una vez dentro de la aplicación vamos a la sección de ahorrar y le damos a empieza a ahorrar e invertir de forma segura. En este punto ya podremos comenzar a crear el plan de inversión y para seguir adelante deberemos seleccionar el ETF o los ETFs en los que vamos a invertir de forma periódica. Como ya he comentado antes, el objetivo es replicar el ejemplo del principio, es decir, invertir en solo un activo, del cual sabemos que a largo plazo nos dará una rentabilidad promedio anual del 8%. Este activo es un ETF sobre el Standard & Poor's 500, es decir, un ETF que replica el comportamiento de las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Si conseguimos invertir en este ETF de forma recurrente a lo largo del tiempo e independientemente de que el mercado general sea alcista o bajista, con una alta probabilidad se obtendrán resultados parecidos a los mostrados en el ejemplo del principio del vídeo. ¿Por qué? Pues porque la rentabilidad anual histórica promedio del SP500, que es el índice más importante del mundo, ha sido del 8%, de manera que es altamente probable que si ha sido así durante 100 años también lo continúe siendo en los próximos. Bien, pues volvemos a nuestro plan de inversión, buscamos un ETF que pueda replicar al índice Standard & Poor's 500 y lo seleccionamos para que se añada a la cartera. Realmente, a pesar de que hay múltiples opciones, nos sirve cualquier ETF del SP500, ya sea de BlackRock, Vanguard, Amundi, etc. Porque lo más importante es simplemente que replique al SP500 y que sea UCITS. Puedes completar la cartera con otros ETFs, por supuesto, pero para el ejemplo de hoy no lo haremos. Aún así, es importante que sepas que puedes añadir cualquiera de los 300 ETFs más importantes del mundo a tu plan de inversión. Incluso puedes añadir el ETF de Bitcoin, si quieres tener exposición a Bitcoin para una pequeña parte de tu cartera. Pues bien, una vez hayamos seleccionado nuestro ETF, crearemos definitivamente el plan de inversión y llegaremos a un punto muy importante. Tal y como ves en pantalla, tenemos dos opciones, o bien inversión periódica o bien inversión manual. Digo que este punto es muy relevante porque deberemos decidir cada cuándo mandaremos dinero a nuestro plan de inversión y la cantidad que enviaremos. En mi opinión, más que la cantidad, lo importante es la recurrencia. Evidentemente, si puedes ahorrar e invertir más dinero, cuando pasen los años vas a encontrar una mayor cantidad, porque el interés compuesto juega a tu favor. Pero cada uno debe invertir la cantidad con la que esté cómodo y que no condicione su vida en el presente. Sin embargo, lo que sí es importante es la recurrencia. Es decir, en el apartado de inversión periódica podrás seleccionar las transferencias automáticas a tu plan de inversión. Un ejemplo sería automatizar un envío de 100 euros una vez al mes. Pero como te digo, esto es muy personal y cada uno debe hacer sus números. Y así de fácil y sencillo podemos crear nuestro plan de inversión con XTB. Literalmente lo haces en menos de 5 minutos. Y por cierto, en la descripción del vídeo no solamente te dejaré el enlace por si quieres trastear con tu plan de inversión, sino que también te adjuntaré la calculadora que he utilizado para el ejemplo del principio, para que hagas tus números y veas cuánto vas a ganar en el futuro según lo que inviertas si decides adquirir un ETF sobre el Standard & Poor's 500. Y por cierto, que se me olvidaba, otra cosa muy interesante para tu ahorro es que desde el día 4 de marzo de 2024, hasta nuevo aviso, la remuneración que paga XTB a los clientes españoles por su capital no invertido pasa a ser del 4,2%. Es decir, que tu dinero sin utilizar en el banco tradicional se te remunera al 0% o próximo a 0%, pero este mismo dinero sin utilizar en XTB se te rentabiliza al 4,2% si eres cliente español. Lo puedes comprobar tú mismo en el enlace que te dejo en la descripción del vídeo. Un saludo y nos vemos pronto.